Nada me detendrá, mi canto se oirá, proclamando la grandeza de tu amor. Oh, venga a tu reino, sea tu voluntad, como en el cielo, justicia, gozo y paz, eres tu reino. La Biblia es palabra de Dios, si Dios lo dice, yo lo creo, si Él dice que tengo riqueza, soy rico, si Él dice que tengo salud, soy sano, si Él dice que tengo salvación, soy salvo, si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Denle un aplauso a Dios. No, no, no le pasa a usted, hermanos, de que todas las semanas hay alguien que quiere definirnos. Todas las semanas vienen opiniones distintas que quieren decirnos quiénes somos, ¿verdad? Y cuando ya, miren, la clave, yo creo que la clave de todo cristiano es cuando entendió en Dios quién es. No sé si usted ya entendió quién usted es en Dios. Cuando usted entendió quién es usted en Dios, no tiene nadie que andarle dando opiniones. Vamos a llevarlo a la lectura de este mensaje que vamos a estar predicando en esta ocasión. Y estamos en Segunda de Samuel, capítulo 3, verso 7. Segunda de Samuel, 3, verso 7. Vamos a avanzar en esa porción cortita, pero es la que nos ubica con el personaje que queremos, del que queremos predicar esta noche. Dice, y había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja. Diga Rispa, tres veces, Rispa, Rispa. De esta mujer vamos a estar hablando. No se le vaya a olvidar quién ella es. Vamos a estar, es una mujer muy especial en la Biblia. Y vamos a leer Segunda de Samuel, 21, verso 8. Dice, pero tomó el rey a dos hijos, ¿de quién? De Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. ¿Para qué los tomaron? Para darles un trofeo. Verso 9 del capítulo 21. Dice, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos, dice, ¿qué hicieron con ellos? Ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la ciega, al comenzar la ciega de la cebada. Siéntese, vamos a elaborar en este mensaje que Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Me hace a veces, cuando medito en la historia de esta mujer, me hace a veces hasta llorar ver el corazón de una mujer tan determinada como esta. La Biblia la llama Rispa. Y es que, hermanos, yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a escribir una historia diferente. Se ha dado cuenta usted que si vamos a hablar de una anécdota, tenemos que hablar de una anécdota de un americano misionero que fue a China, que no sé qué, que John no sé qué, que Peter no sé qué. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tenido grandes misioneros. Si hablamos de grandes futbolistas, tenemos que hablar de brasileños y quizá de argentinos o de españoles o de italianos, porque nosotros ni conocemos la pelota. Y si vamos a hablar de todo lo que nosotros vamos a hablar, tenemos que hablar de otras nacionalidades. Si vamos a hablar de grandes personajes, tenemos que ir a hablar de judíos, ¿verdad? De la Biblia, porque realmente no hemos tenido unos grandes misioneros de nuestros países. Pero yo creo que llegó el tiempo, que las cosas van a cambiar y que dentro del pueblo latino hay pastores y pastoras con un corazón que están dispuestos a cambiar naciones. Y yo sé que años a partir de ahora se va a hablar de esas grandes personas que Dios utilizó. Y anécdotas van a contar nuestros hijos de esos padres que hicieron la diferencia. Y espero que esos padres y esas madres estén sentados aquí en esta noche. Rispa, yo más o menos prediqué esto en una ocasión y lo hemos ahí extraído parte de ese sermón hace como creo que como unos seis años o cinco años. Y pensamos que va a ser de mucha bendición para cada uno de ustedes y para cada persona que nos ve en la televisión, en las redes sociales. ¿Por qué no le enviamos un aplauso a esas personas que nos ven en diferentes países de Latinoamérica, en los Estados Unidos, en Canadá, en España? Bienvenidos todos y esperamos llevarle algo que le va a hacer crecer en esta ocasión. Rispa, cuando usted busca el significado. Se imagina usted cuando uno nace, ¿verdad? Agarre la vecina que tiene a su lado y póngase a pensar cómo ella era. El otro día veía que no sé quién de los erazos subía fotos de su mamá cuando estaba joven con la pandilla ahí enfrente, ¿verdad? Y se ve cómo ella era cuando era joven, cómo ellos eran cuando eran niños. Y cada uno de nosotros tuvimos esa niñez, ¿verdad? Cuando comenzamos a soñar quiénes nosotros íbamos a ser en nuestra vida. Y me recuerdo uno como pastor ve a tantos niñitos que uno les pregunta, dice, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser pastora, ¿verdad? Yo quiero ser esto. Y después uno los ve grandes y agarran caminos tan raros, algunos que uno dice, por el amor de Dios. Y qué pasó, ¿verdad? Rispa pasó por algo similar. Y hay algo en el pueblo judío que ningún judío le pone un nombre a su hijo simple y sencillamente porque no, 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 no hay otro. Quizá como dicen que los chinos le ponen chin, no sé qué, chin, yong tua, los hijos porque tiran una lata y el sonido que hace la lata se le ponen. Pero los judíos no son así. Los judíos escogen un nombre con un gran significado, ¿verdad? Y cuando los padres de Rispa le ponen nombre, el nombre de ella significa carbón o significa brasa encendida. Significa también piedra encendida o significa también al rojo vivo. Significa llama, significa la que brilla y significa la que resplandece. Se imagina usted una niña creciendo, entendiendo que ella se llama la que resplandece, la que brilla. Me imagino a la niña viéndose al espejo, ¿verdad? Desde chiquita, soñando quién ella va a ser cuando sea mujercita, cuando se case, ¿verdad? Y ella comienza a crecer, me imagino yo, los contextos eran distintos en ese entonces. No eran como son hoy, ¿verdad? Que pues uno va a la escuela y lo llevan en el carro, el que es rico lo llevan en la limusina, ¿verdad? Y el que tiene, pues, aunque sea en bicicleta lo llevan, pero lo llevan. En aquellos tiempos, pues quizá ni escuela había en donde esta muchacha creció, pero sí eran conscientes de principios y de valores y una cosa, lo que ellos se arraigaban era a su nombre. Ese nombre ellos tenían que verlo hecho realidad en su vida. Entonces, ella va a la escuela y le preguntan su nombre. Ella dice, me llamo Rispa, pero el judío automáticamente cuando dicen Rispa, ya entienden qué significa el nombre, ¿verdad? Nosotros ni sabemos qué significa el nombre que nos pusieron, ¿verdad? Algunos tienen el privilegio de tener un nombre bonito, otros los bautizaron con un nombre medio raro, pero la verdad es de que ahí como se puede ya cuando venimos a Estados Unidos ya aquí lo cambian, ¿verdad? Pancracio, pero está bien difícil algunos nombres cambiarlos, pero la verdad es que Rispa, ella estaba consciente del significado de su nombre. Crece la muchacha, Rispa seguramente, seguramente era bonita, porque más adelante la vemos que se convierte en la concubina nada más y nada menos que de un rey. O sea, un rey no va a poner los ojos en cualquier mujer, ¿verdad? Y soñaba, ella me imagino, desde chiquita, soñadora con un príncipe azul, ¿verdad? Con un novio de esos guapos, bonitos. Me imagino que tenía un cuerpo hermoso, esbelto, una sonrisa inocente y amable. Esa era Rispa, ¿verdad? La muchachita comenzó a crecer, llegó a los 13 años, 14 años. Quién sabe a qué edad, pero quizá ahí por los 15, se la llevaron de esclava. Y a las esclavas, simple y sencillamente, las llevaban en grupos y las llevaban a los mercados y en los mercados las vendían. Y Rispa fue comprada nada más y nada menos que por el rey Saúl, ¿verdad? Entonces, pero Rispa, yo veo en Rispa una mujer soñadora, porque es que no nos dice que Rispa era una hacendada, no nos dice que Rispa era una mujer millonaria, no nos dice que la descendencia de Rispa era gente acaudalada, simplemente Rispa. Es más, el nombre del papá de Rispa, traducido al español, quiere decir buitre. Imagínense, o sea, Rispa no tiene una familia rica que la respalde, pero quizá era una de esas mujeres soñadoras, una mujer de las que no descansan hasta lograr cosas grandes en su vida. Entonces, un día, lo más seguro es que la agarraron, se la llevaron a ella de esclava, la vendieron en el mercado. Y la verdad es que la vida de Rispa cambió de un sueño a una pesadilla. Después de ella estar soñando con cosas grandes, seguramente sus amigas aún le decían, Rispa, estás loca. Ella decía, no, yo un día me voy a casar con un rey. Y las amigas le decían, no, estás loca, ¿cómo se te ocurre, verdad? Tú eres pobre y eso nunca, nunca, ni tan siquiera lo verán tus ojos, ¿verdad? Y para colmo de males, se la llevan de esclava. Y yo no sé usted, pero a veces en la vida de nosotros hay mucha gente, mucha gente desde chiquitos, que nos sueltan palabras, que ni cuentas se dan. Y nos van soltando esas palabras, y nos van soltando esas palabras, y nos van marcando. Y esas palabras van, de alguna manera, se convierten como en una profecía en nosotros que la vamos a ver realizada, ¿verdad? La vamos a ver realizada. Yo me recuerdo una vez de esas palabras que a veces la gente le suelta a uno. Yo fui a pedirle agua una vez a una esposa de un tío, porque sí, en realidad no era tía. Y le fui a pedir agua. Y cuando le pedí agua, llegué y ella le dijo, a la muchacha que la ayudaba, le dijo, hey, Julia, démele un vaso de agua al negro. Y la verdad es que no hay problema, ¿verdad?, con ser negro, pero la verdad es que estoy lejos de ser negro, ¿verdad? Pero yo pude captar en el aire lo que ella me estaba diciendo. O sea, ella me estaba dando una palabra bien despectiva, quizá para herirme, para marcarme. Pero, hermanos, hermanos, yo le garantizo a usted, eso yo creo que tenía nueve años y todavía lo recuerdo. Entonces, esas cosas lo marcan a uno. Entonces, Rispa quizá comenzó a decir, sí, realmente se murieron los sueños. Y no sé a cuántas de ustedes les ha pasado, ¿verdad? Mujeres que quizá en sus países fueron marcadas, llegaron acá, pero todavía andan buscando la marca, ¿verdad? Dios la bendice, a veces Dios lo bendice a uno y uno sigue buscando la bendita marca, sigue buscando la desgracia que le tiraron encima y como que uno no descansa hasta que la desgracia, hasta que la encuentra, ¿verdad? Y a veces hay personas que tienen diez años de bendición y de repente le viene algo malo. Ah, sí, es que ya lo decía yo, es que tenía que llegar la desgracia. Y llaman la desgracia, llaman la desgracia. Y lo mismo le pasó a Job. Un día cuando Job, después de haber sido tan acaudalado y después de haberlo tenido todo, Job dijo, bien decía yo, dijo, que esto iba a llegar. O sea, Job declaraba que la desgracia que le vino un día le iba a venir. Entonces, nosotros somos así. Rispa quizá pasó por eso, pero hay un problema y el problema, venimos hablando, el lema del que estamos predicando y la serie se llama Difference Makers, que en español quiere decir a aquellas personas que hacen la diferencia. Por eso le pusimos en inglés, porque en español cuesta traducir. Gente que verdaderamente hace la diferencia. Resulta que en Israel se ha venido un serio problema y el serio problema es que no llueve. Va a pasar tres años y medio sin llover en Israel. Y todo está bien, ¿verdad? David metió la pata una vez, pero después de que metió la pata, corrigió el error y ahí Dios lo castigó por lo que hizo, pero después de ahí David se comportó rectamente y un día de repente se viene esa gran sequía y la sequía ya no se soporta y David va delante de Dios y le dice, Dios, dime qué es lo que está pasando, por qué la sequía, o sea, yo no merezco ser castigado de la forma en que me estás castigando porque yo no he cometido ningún error. ¿Y sabe lo que le dijo Dios? Sí, tú no lo has cometido, pero Saúl lo cometió. Pero ¿y qué hizo Saúl? Le dijo, es que mató a los gabaonitas. Pero ¿y qué tiene que ver eso conmigo que mataron a los gabaonitas? Bueno, no, es que lo que pasa es que los gabaonitas fueron esta tribu que nos vamos allá bien atrás, ¿verdad? En el libro de Josué. ¿Se recuerdan ustedes los que han leído el libro de Josué? ¿Cuántos han leído el libro de Josué? Bueno, usted que está en la televisión no me levante las manos, pero hay varios. Es malo, acabamos de pasar por el amor de Dios en el tiempo con Dios. Ahí aparece una gente, se recuerda que aparece una gente bien astuta. Venían con sus asnos, con sus caballos y traían el pan todo nacido y viejo y los zapatos todos rotos y la ropa toda rota y el pan nacido. Y llegaron y le dicen, ¿de dónde vienen? Le dicen, ah, venimos de tierras lejanas. Y, ¿sabe qué? Josué se tragó el cuento. Sin pensarlo, Josué no solamente se tragó el cuento, sino que hizo un pacto con los gabaonitas de que siempre iban a estar con Israel. Pasan los años y pasan los años y pasan los años y se topan con Saúl. Y un día Saúl dice, y estos sinvergüenzas, ¿por qué los debo de seguir tolerando yo? Lo voy a matar a todos. Y comenzó, matemos a estos infelices y comienzan a matar a todos los gabaonitas. Entonces los gabaonitas van donde Dios y le dicen, Dios, ¿qué pasó con el pacto? Quiero que usted analice, estamos hablando de otras cosas, ¿verdad? Pero Dios respeta los pactos, aún los pactos que nosotros hacemos con gente pagana. Josué es un hijo de Dios que hace un pacto con una gente pagana y le dice, Dios, ¿qué pasó con el pacto de tus hijos, de tu pueblo que hicieron con nosotros que no nos iban a matar y ahora nos acaban de matar a todos? Así dicen los gabaonitas, nos mataron a todos. Porque David va donde Dios y le dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué he hecho yo? Que me merezco esta desgracia. Que no llueve, no tenemos agua, no tenemos nada. Entonces Dios le dice a David, Saúl mató a los gabaonitas. Entonces va David donde los gabaonitas y le dice, ¡hey, gabaonitas! ¿Cómo arreglamos este asunto? ¿Sabe lo que le dijeron los gabaonitas? No queremos oro, no queremos plata, no queremos nada de eso. Lo único que queremos es que nos cuelgues a siete hijos de Saúl. Ahora yo quiero que usted se ponga a pensar, en tres o siete están los dos de esta mujer, Rispa. David pudo haber dejado uno de ellos vivo porque había otro que lo pudieron haber ahorcado, que era aquel que estaba allá en lo de Bar, ¿se recuerda? Mefiboset, pero dice que David le conservó la vida a Mefiboset. Pero resulta que Rispa también tiene otro hijo que se llama Mefiboset. Entonces caen, cae la marca sobre los dos hijos de esta mujer. Pero yo quiero una cosa, quiero que usted vea una cosa. Si usted le dieron un bosquejito, en el punto número uno, escriba el valor de las tormentas. Hay tormentas, hermanos, que nos llegan a nuestra vida, que uno se pregunta ¿pero y por qué? ¿Y sabe lo que pasa a veces? A veces las tormentas vienen quizá después de haber tomado una decisión de nosotros arreglar nuestras vidas con Dios. Cuando nosotros pasamos vagando en el mundo y de repente dijimos Señor, hoy sí me arreglo, hoy sí Señor, se llegó el día, el día que usted dijo se llegó el día, ese día se le llegó su día. Ese día comienzan las cosas a salir mal, todo comienza y vienen las tormentas a golpearlo a uno y la verdad es que uno no se explica por qué es que vienen esas tormentas. Entonces vamos a hablarle a esta mujer y a esta mujer le comienza a azotar una tormenta terrible. Cuando comenzamos a vivir, ¿verdad? Nosotros como seres humanos muchas personas son agobiados, somos agobiados por tormenta, yo no sé, aquí hay varias personas que conozco de sus tormentas pero son tormentas duras, son tormentas que tienen que ver con la familia, son tormentas que tienen que ver con perder un esposo, con perder hijos, con perder un negocio, con perder un carro, con perder cosas de valor. Son tormentas que verdaderamente duelen, son problemas bien difíciles. Esta mujer le viene un problema y el primer problema que le viene y es que le estoy hablando a hombres y a mujeres tanto en las cámaras como acá y le estoy hablando a todas aquellas madres como lo es esta mujer. El primer problema que le llega a ella se llama esclavitud. A ella la meten como esclava, la venden, pero después de ella haber pasado por el tema de la esclavitud, yo me imagino que cuando cayó en la casa de Saúl, ella dijo, de Saúl quiero decir, cuando ella llega, ay, ¿a quién estoy metiendo ya? Cuando ella sale de la esclavitud, cae en la casa de Saúl y cuando llega a la casa de Saúl las cosas cambian, el rey la comienza a tratar, la se concubina, ya no solamente es una criada, se arreglan las cosas, ¿verdad? Pero ya no es lo mismo, o sea, viene el dolor, pero ¿sabe qué? Despuesito de eso dice que un día, si usted se va a 2 Samuel capítulo 1 verso 10 al 12, no lo vamos a incluir aquí, le llegó una noticia bien dura a esta mujer, ¿cuál fue la noticia que le llegó? Tu marido está muerto ¿y qué es lo que llevaba el que llevó la noticia? Las cosas que llevaba el guerrero acá se las llevó a David y me imagino que Rispa está viendo cuando le entregan a David las cosas esas y me imagino que cuando Saúl llegaba en la tarde abrazaba a su esposa no dejaba ella de sentir esas cosas de bronce o de hierro quien sabe de que eran cuando la abrazaba y le decía ya vine mi amor y eso es lo único que ella pudo ver ahora ha pasado de esclava ahora llega la viudez le matan su marido y después de que le matan a su marido mire cómo le va a esta mujer ahora le matan a sus hijos segunda de Samuel capítulo 21 verso 9 de repente suena la puerta ya me imagino había pasado el dolor había pasado el luto ya habían enterrado al rey y ella ya se había conformado me quedé con mis hijitos solamente nosotros se quedaron sin papá los niños pero ella seguía soñando seguía soñando ¿sabe lo que pasaba? que Ruth quiero decir ay Dios mío ay sí Rispa Rispa era concubina y las concubinas podían tomar el lugar de las esposas podían llegar a darle hijos al rey para que los sustituyeran cuando se muriera entonces cuando Rispa tiene sus dos hijos ella veían sus niños al sustituto del rey especialmente en uno de ellos decía este va a sustituir al rey este va a sustituir al rey de repente llegan el papá se muere el niño está muy pequeño y ella dice bueno no se va a dar ¿verdad? no se va a dar pero yo sé ella se queda con sus dos hijitos cuando se queda con sus dos hijitos le suena la puerta y cuando le suena la puerta llega un soldado seguramente del rey y un día alguien le toca esa puerta y ella con voz baja seguramente pregunta ¿quién es? quizá por quizá dice quizá ya es tiempo que me venga un chequecito quizá ya es tiempo que me venga una ofrenda del rey quizá ya llegó el momento que se acabó mi sufrimiento y cuando ella abre la puerta a su sorpresa ¿qué es lo que llegan a buscar de ella? le dijeron somos los soldados del rey los soldados de David y díganme ¿qué buscan? y ¿sabe qué le dijeron los soldados? le dijeron buscamos a tus dos hijos porque tenemos que matar a siete muchachos colgados hijos descendientes de el rey Saúl y entre esos siete que vamos a vamos a colgar hoy tus dos hijos están incluidos yo yo quiero que usted lea pero esta mujer nunca dijo por el amor de Dios pero ¿qué debo yo? ¿por qué yo? Señor ¿por qué yo? ahora esta mujer está informada recuérdese que es concubina ella está al lado de un rey que acaba de morir y seguramente ¿verdad? de alguna manera tiene un cierto contacto con el rey que sustituyó al rey saliente que murió que es David pero esta mujer no pelea con los soldados porque me imagino que ya sabía de qué se trataba había que había que saldar ¿qué? había que saldar un pacto que se había roto y le dicen hay que saldar ese pacto con tus dos hijos yo quiero que usted vea mujeres especialmente las mujeres es que es tremendo como estas mujeres sobresalen en la Biblia de esta manera ella se me hace que ya olfateaba el problema que había que solucionar ¿y cuál es el problema que había que solucionar? la sed que había invadido a toda una nación las vacas estaban muriendo los camellos estaban muriendo todos los animales estaban muriendo no había pasto ya la gente se estaba muriendo no habían granos se acabaron las cosechas se acabó el trigo se acabó todo ya no hay nada todo es un desierto la solución de todo este asunto cayó a las manos de David y de las manos de David David dice señor pero ¿qué le hago? y Dios le dice solucionalo y van donde los como ya le conté van donde esta esta tribu rara y dice mátenos a siete entonces David sabe cómo solucionar el problema pero ahora la solución final tiene que pagarla una mujer que se llama Rispa con sus hijos está conmigo y seguramente ella sabe que si no es por ella no se puede solucionar el problema entonces seguramente ella dijo no puede ser ¿verdad? se acabó todo pero no vemos que esta mujer dé una crítica delante de Dios Dios ¿por qué yo? Señor ¿por qué yo? ¿qué es el grito que nosotros ponemos al cielo cuando se nos viene un problemita? pero ¿y por qué yo? Señor y armamos aquellos grandes berrinches aún por el amor de Dios cuando son diez pesos que quizás salieron más de la cuenta de la luz pero ¿y por qué yo? Señor yo estoy seguro que si le pregunto al vecino la cuenta de la luz le vino correcta pero a mí me están robando diez dólares aquí no estamos hablando de diez dólares aquí estamos hablando de los únicos dos niños que esta mujer tiene yo no sé si hay dos varoncitos por ahí para que para que le viéramos la cara para que usted se ve por lo menos imagine cómo se ven dos niños reales si hay dos niños papás tráigame dos varoncitos ahí rápido rápido si hay dos varoncitos para que usted se imagine y piense y se convenza un poquito más pero ¿por qué le matan a sus hijos? ya sabemos ya sabemos ya sabemos por qué váyase en el tiempo libre a Josué capítulo 9 verso 15 y ahí está toda la historia y Josué dice hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza que hizo Josué y selló un pacto hizo una alianza y le dijo de hoy en adelante ustedes van a estar con nosotros para siempre y Saúl más adelante dice no los mato a todos y esta mujer cae en medio del sándwich entonces lo más seguro es que Rispa tenía un sueño de un día ser la madre de un rey yo no sé ni nunca sabré lo que significa ser la madre de un rey que rápido me trajeron los niños los padres en los reportes salen que hay como 20 30 niños ahí ahora no hay pero le decía cuando nosotros lo más seguro le decía es que Rispa tenía un sueño yo nunca voy a saber lo que significa ser madre de un rey pero a veces pues Dios nos ha dado el privilegio de ir a naciones y todo eso y mi mamá es una mujer humilde mi mamá nació en el campo ella es feliz echando su gallina con 10 huevitos y eso es feliz no le quite la gallina no le quite los huevos y usted está feliz con mi mamá y allá anda todas las mañanas moliendo maíz y se los va a tirar aquí llegaron dos gracias me trajeron cuatro vamos a traer este otro gracias súbete siéntate tú aquí siéntate aquí ahí y tú te me vas a sentar acá ok ahí sientes eso es ok estos son los niños de Rispa se imagina qué lindo la mamá en la mañana se levantaba los peinaba los llevaba a la escuela les ponía la corbatilla y ver esa mirada de este y decía mis hijos y de repente cuando le tocan la puerta yo no sé cómo usted se imagina esto pero me imagino que Rispa si quédese ahí sentado agarra a sus hijos y agarra a sus dos hijos y los soldados agarran la otra mano del niño y la otra mano del niño y comienzan a halar a los niños de Rispa y ella ante la fuerza de los soldados y ante su propia fuerza ella sabe que tiene que ir soltando a sus hijos me recuerdo ese último momento cuando ella dice se van mis hijos los soldados se los llevan se imagina usted lo que es ponerle un lazo a este niño aquí en su cuello colgarlo en la rama de un árbol hasta que muera y que termine morado de su carita y mamá viendo la muerte de sus hijos uno de sus hijos se llamaba Armoni tú te vas a llamar Armoni ok y Armoni significa del palacio la mamá le puso un nombre de una vez y dijo es que él nació para el palacio este bandido va a ser rey va a ser rey que Dios te bendiga rey y yo me imagino que le decía ensaye hijo ensaye como hablan los reyes y él me imagino se iba delante de un espejo se ponía su corbatilla y decía verdad estimado pueblo y al otro le pone un nombre también bien importante seguramente la mamá enseñaba a Armoni no Armani Armoni para que él había nacido todos los días seguramente lo ponía a ensayar y al otro le puso Mefiboset Mefiboset quiere decir el que destruye la vergüenza o sea aquella dijo uno de los dos va a ser rey ya sea aquel o este aquel es el del palacio y este es el que destruye la vergüenza si no es aquel va a ser este toda la vergüenza que me hicieron pasar mi hijo va a ser rey un día ¿está conmigo? mi hijo va a vengar mi dolor y ese día los soldados le ponen un lazo lo cuelgan de una rama y minutos después muere con su rostro morado ahora viene la mamá se queda sin nada la mamá se queda sin marido la mamá se queda sin fuerzas la mamá se queda sin sustento la mamá se queda sin ningún ingreso la mamá se queda sin hijos se queda sin nada número dos en sus notas ponga el valor de la responsabilidad las mujeres grandes como Rispa son mujeres responsables ¿sabe que es lo que Dios busca en las mujeres de hoy en día? usted que nos ve en la televisión ¿sabe que es lo que Dios busca en las mujeres de hoy en día en las congregaciones de hoy en día? Dios está buscando hombres y mujeres responsables esta mujer nos muestra un grado de responsabilidad como pocas mujeres ¿se imagina ser madre pobre? ¿se imagina no tiene marido? ¿se imagina usted que a esta mujer hasta fue calumniada si usted busca en la Biblia otro hijo del rey la calumnió que se estaba acostando con Abner pero no el de aquí sino otro Abner y sus únicos dos hijos colgados yo quiero que usted se imagine la situación ¿verdad? cuando viene gente que a veces uno tiene que tratar en la célula y dice mire pastor fíjese que mi vida es una desgracia me mataron a mi marido mis hijos me lo secuestraron no tengo dinero todo pastor mire se me vino la vil de gracia encima que hago así esta rispa pero todavía falta entonces ella se dedicaba de aquí en adelante tiene una tarea solamente a la que ella se va a dedicar y esa es la tarea de que sus hijos sean honrados ella dice tienen que hacerle honra a mi Mefiboset tienen que honrar a mi Armoni yo no me voy de aquí hasta que me los honren y cuando usted analiza ella sabe tiene que cuidar a sus hijos ¿de qué? la biblia dice que tiene que cuidarlo de los buitres y tiene que cuidarlo de las fieras del campo cuando usted se pone a leer la biblia desde cuando a cuando los cuidó la mujer rispa mire ella no se dejó aplastar por ninguna circunstancia ella sigue firme y es que había algo en rispa había algo en rispa que no hay en todas las mujeres y es que rispa era madre y en toda madre hay un espíritu que no lo hay en toda mujer y es que una madre es una leona una madre tiene un olfato terrible por sus hijos tiene una intuición bárbara y a veces uno se pone a pensar en lo cruel que son los hijos con sus mamás ella una meta tiene ahora todo se le acabó quiero que vea cómo está sin marido sin hijo sin dinero sin nada usted ahora póngase a pensar en las circunstancias de hoy en día la mujer tiene que andar con su valijita de pintauñas y tiene que andar con su maletita de maquillaje tiene que andar con otra maletita donde anda una plancha de pelo solo son maletas imagínese usted donde estaría la maletita de la plancha de rispa y después tienen que andar ahí su cajita de cosas sanitarias verdad y que la cajita de kleenex verdad y que todo dígame usted donde andaba la cajita del papel higiénico de rispa de las toallas sanitarias de rispa del pintalabio de rispa nada nada lo único que dice que se llevó fue un trapo rojo eso fue todo y se lanzó a una sola tarea hacerle justicia a sus hijos una sola cosa pedí a rispa ella se agarró de una promesa y es que toda persona de la realeza tiene que ser sepultada con la realeza si no es sepultada con la realeza vienen consecuencias sobre el reinado y ella sabía que es verdad ya mataron a los siete hijos pero si no los entierran como deben de ser enterrados la maldición de la falta de lluvia no viene a Israel ya no solamente es que lo hace por honra de sus hijos sino que tiene que ponerle el problema a una solución de que no hay agua y la única que tiene la llave se llama rispa la mujer que no tiene que comer la mujer que no tiene que ponerse la mujer que al diablo con la higiene se imagina usted cuando usted se pone a hacer los números y usted se pone a hacer cuenta de cuánto rispa se la pasó cuidando a sus hijos es un montón de tiempo ya le voy a dar el dato completo rispa no se dejó aplastar por ninguna circunstancia y es que ella seguía soñando con que con ese nombre como se llamaba ella carbón encendido que más brazo encendido que más al rojo vivo que más y decían es que yo yo estoy hecha leña yo estoy hecha pedazos pero yo nací para brillar yo tengo que brillar un día sin hijos pero tengo que brillar ser mamá es una tarea 24-7 una mamá es mamá 365 días al año no como el papá que es papá cuando llegó a casa entonces ahora hay que poner un gran sacrificio esto implicaba ir a atender a sus hijos sabe usted como ye de un cuerpo como atrae los buitres y esos buitres están ahí los niños están colgados pero quiero que vea una cosa usted hay siete niños colgados siete hijos colgados mi pregunta es donde está la mamá de los otros cinco porque de la misma manera tenemos mujeres hoy en día que están en iglesias pero no están interesadas en solucionar problemas para Dios son pocas las que nacieron y dijeron yo nací para solucionar problemas para mi padre pero rispa está dispuesta a hacer lo que ella tenga que hacer entonces ella sabe que tiene que hacer un gran sacrificio tiene que dejar la casa abandonada implicaba dejar su casa dejar sus actividades me saliste hiperactivo armonía dejar su vida exponerse al frío exponerse al calor exponerse al sereno exponerse a los insectos a las culebras pero sabe que exponerse al rechazo las burlas de la gente que iban a pasar y decía miren la vieja loca cuidando cadáveres las murmuraciones de la gente que le agarra esta señora y todos los que pasaban por ahí la veían como loca espantando pájaros dos cadáveres segunda de Samuel 21 10 dice entonces rispa hija de Aja tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la ciega hasta que llovió sobre ellos agua del agua del cielo y no dejó que ningún ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche ¿sabe lo que hizo rispa? yo no sé cuántas de ustedes mujeres han tenido este alto privilegio de buscar cuatro palitos y ponerle uno a cada esto y hacer su altarcito encima de una peña por lo menos para defenderse del sol dormir en una piedra cinco meses cuidando los cadáveres de sus hijos cinco meses mire hace poco alguien cometió un error de comprarme un boleto horrible y me tocó dormir en el aeropuerto de Nueva York qué terrible dormir en un aeropuerto pero los pisos son parecen espejos y no me fui a meter a un hotel porque no tenía sentido eran cinco horas que tenía que estar ahí más tenía que estar una hora antes y eran en sí como tres horas dije yo no para qué y me quedo ahí mire qué duro es el suelo y esta misma cobijita me sirvió de tendido la puse y ando una almohada siempre ahí con él no pude dormir absolutamente nada pero en una piedra ella le puso cuatro palitos y ahí pasó ella la mujer como sentinela como guardia día y noche día y noche solamente que sus hijos no pataleaban pero día y noche velando por sus dos hijos y de repente ella estaba quizá reconciliando el sueño no sé a qué hora pero se venía un buitre y el buitre que venía y le llegaba a uno de sus hijos y la madre de allá se levantaba a espantarle los buitres a sus hijos y le caía por allá quizá no sé algo a la cránea soqué a sus hijos y ella estaba lista miren no importa que los hijos apestaban ella estaba al lado de sus hijos pero era día y noche apartándole hormigas a sus hijos apartándole todo a sus hijos por cinco meses consecutivos hay personas que dicen yo creo que ya se me incomodaron los muchachos cinco meses consecutivos espantándole animales a sus dos hijitos le espantaba buitres le espantaba imagínense culebras quién sabe qué animal pasaba de noche y ella estaba en la piedra sentada ella que veía que un animal se aproximaba y se tiraba de la piedra con un leño quién sabe con qué a pegarle al animal y no dejó que ningún animal se le acercara a sus hijos por todo el tiempo que ella estuvo ahí ahora yo quiero que usted vea la otra madre con cinco hijos colgados despedazando los cadáveres de los otros muchachos ¿sabe qué? yo estoy casi seguro que Rispa no solamente defendió sus dos cadáveres sino también los cadáveres de la otra mujer y eso es tan poderoso tan poderoso porque toda madre que se dedica verdaderamente a cuidar de los hijos espirituales en la iglesia los cuida todos como que si fueran sus hijos ella es que mire las mujeres que verdaderamente despiertan a la visión en la iglesia son mujeres que valen oro por eso las grandes historias que sacamos de la Biblia son historias preciosas si uno va a escoger cuál es la mujer que más sobresalió en la Biblia es difícil porque está la madre de Moisés que defendió y salvó allí a un hijo que le iba a traer solución al pueblo de Israel nos vamos y encontramos una Ruth por el amor de Dios que mujer más grande encontramos a una Noemí que mujer más grande encontramos a una Débora que mujer tan grande y es que Dios está buscando hoy en día mujeres que verdaderamente tengan un corazón como el de esta mujer un corazón pero todavía no ha terminado Rispa va a ese lugar y ella no es que viaja de ahí y se va a acostar ella vive en la peña por cinco meses y ella va ahí a exigir justicia y a restituir honor de sus hijos estuvo cinco meses protestando pacíficamente sin decir una palabra ella no decide nunca dijo díganmele al rey sin vergüenza por favor que aquí está una madre adolorida verdad espantando pájaros porque el rey no nunca atendió este caso pero ella estuvo ahí sin reclamar sin pelear para que sus hijos fueran enterrados diga conmigo para que sus hijos fueran enterrados como reyes hasta cuando se lucha por los hijos hasta cuando se lucha por los hijos ya sea tus hijos físicos o tus hijos espirituales hasta cuando luchamos por ellos hasta que haya una respuesta hasta que haya una respuesta cada uno de nosotros luchamos con nuestros hijos por razones distintas algunos luchan porque quieren que vayan a una universidad otros luchan porque el hijo está descarriado otros luchan porque quizá no sé el hijo lucha con alguna timidez o algún problema pero cada uno de nosotros luchamos por nuestros hijos y al mismo tiempo cada líder de una célula mujeres hombres luchan por sus hijos espirituales y hasta cuando se lucha por esos hijos dígalo conmigo se lucha hasta tener respuestas esta mujer no se movió hasta que llegó una respuesta entonces hay luchas que las tendremos que hacer solos cuantos acompañaron a Rispa cuantos le dijeron mujer ahí vamos a estar contigo y está tu vecina la que nunca te va a dejar sola nadie se le acercó a la pobre nadie ni la prima hey prima ahí voy a estar contigo nadie se le acercó o la cuñada ahí voy a estar contigo Rispa te meto el lomo mija hasta el final contigo mija ahí vamos a estar nadie nadie termine ahí escriba la última el valor de la constancia y ya estamos terminando Rispa no se rinde por nada sabe que madres son las que tienen los mejores hijos las madres que tienen los mejores hijos son las madres constantes nunca se rinde vengan los hijos con el cigarro y marihuana está mi campeón va a ser campeón así es mamá el hijo está en la cárcel un día va a salir un día va a salir es que mi hijo hay promesas sobre mi hijo constantes 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 no se rinden las dejan los maridos las abandonan pero ellas constantes no hijos no esposo nadie por ella pero eso no significa que Satanás nos va a robar nuestra bendición David como rey en esos días está teniendo éxito pero no ha llovido todavía no ha caído la lluvia y ¿qué es lo que pasa? nosotros debemos de tener cuidado que cuando Dios nos promueva nunca se nos olvide nuestros pequeños inicios nunca se nos olviden nuestros pequeños inicios el rey David fue así a David nunca se le olvidó de dónde había salido que él cuidaba ovejas Rispa una mujer yo quiero que usted se imagine cómo estaría Rispa por el amor de Dios cinco meses sin sacar un peine sin bañarse períodos menstruales cinco meses rodeada de cadáveres rodeada de buitres el hazme reír del pueblo y el rey David un día le llega la noticia de que está esta loca y espantando pájaros espantando los buitres de sus hijos entonces Rispa lo hace reflexionar una mujer determinada hace reflexionar a cualquiera una mujer determinada hace reflexionar a sus hijos una mujer determinada hace reflexionar a su marido una mujer determinada hace reflexionar a sus ovejitas que la siguen en su célula se necesita un alto grado de determinación y para esto le digo que pocas como las mujeres pero llegó al grado que fue tan persistente esta mujer que le llegó la noticia al rey David y el rey David se imagina usted lo que es llegarle al rey verso 11 del capítulo 21 y fue dicho a David lo que hacía Rispa hija de Aja concubina de Saúl entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo de los hombres de Javes de Galahad que los habían hurtado de la plaza de Betzán Betzán donde los habían colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa David comienza esta señora esta señora está en algo los huesos no se pueden quedar colgados esos huesos hay que recogerlos eso es lo que dice eso es lo que hay que hacer se imagina usted la loca le manda un mensaje así pero raro al rey el rey lo capta manda recoger la osamenta y no solamente manda a recoger la osamenta verso 13 e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo y recogieron también los huesos de los ahorcados se imagina usted esa mujer el día que ve que la carreta se acerca parada espantando los últimos buitres las últimas moscas y llega una carreta del rey David se estaciona dice aquí están muchachos bájenlos y ella se queda ahí movió al rey para recoger los huesos de Saúl para recoger los huesos de Jonatán y para ahora venir a recoger los huesos de los otros siete muertos y ella se queda dice asunto arreglado problema solucionado ahora me puedo ir a casa verso 14 y sepultaron los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín en Cela en el sepulcro de Sis su padre e hicieron todo lo que el rey había mandado y Dios escuche y Dios lea conmigo y Dios juntos y Dios fue propicio a la tierra después de esto yo quiero que usted vea que esta mujer echa en los cadáveres agarra su toalla rumbo a su casa ella que agarra rumbo a su casa y las gotas comience a aplaudir con un dedo ella dice se arregló la cosa va a llover con dos dedos con tres dedos con cuatro dedos con toda la mano se vino el aguacero provocado por esta mujer por esta madre quien no se dio por vencida hasta que solucionó un problema que problemas te apuesto Dios a que soluciones que problemas has dejado tirados y los has dejado a medias ¿cuántos de ustedes le han hecho la vida de cuadritos a sus líderes en vez de meterle el lomo a solucionar problemas? concluimos una mujer una madre lavada por la sangre de Cristo pisotea pisotea maldiciones y desata bendiciones eso es lo que Dios anda buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a dar lo que nadie quiere dar termino con el verso 10 y verso 14 desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo dice y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras del campo de noche ¿sabe lo que es estar? cinco meses de día y de noche despiertos y Dios fue propicio a la tierra después de esto a veces hay gente que le dice a uno pastor se ve como que está cansado es que a veces hay que espantar buitres de día y de noche miedo me da que me dijera ay pastor no se le nota nada cuando te digan oiga hermano pero se está envejeciendo es que estoy en el ministerio hermano y tengo que espantar buitres a veces de día y de noche tengo unas ovejitas ahí que el diablo no me las deja quietas pero ese es el trabajo que nuestro Señor quiere que nosotros hagamos de día y de noche póngase de pie nada me detendrá mi canto se oirá proclamando la grandeza de tu amor venga tu reino sea tu voluntad como en el cielo justicia, gozo y paz es tu reino